Almorzaremos uvas Yo quiero chili dogs No, yo quiero helado ¿Qué te parece si arreglamos esta discusión jugando piedra, papel o tijeras? Está bien ¿Piedra, papel o tijeras? ¿Piedra, papel? ¿Eh? Dijeron que jugaríamos piedra, papel o tijeras Así que fui a traer las cosas para jugar No, Coles, así no es como se juega